hola cómo están espero que estén bien donde quiera que estén gracias a todas las personas que me dejan sus bonitos comentarios todos los leo muchas gracias por todo que dios me los bendiga siempre pues ahorita voy a preparar un jugo de apio con zanahoria y manzana muy fácil de preparar lleva estos ingredientes que ven aquí ya están lavados desinfectados ya limpiecitos ahorita voy a empezar picando el apio el apio tiene esta hojita no se la voy a quitar lo voy a agregar en el jugo es todo es al gusto si a ustedes no les gusta pues es al gusto de cada quien lo pueden quitárselo todo es al gusto yo solo les estoy mostrando lo que yo voy a preparar el día de hoy como yo lo voy a preparar a la manzana le voy a quitar este huesito que tiene en medio porque hay veces que no se muele y se queda ahí o se pasa un pedacito bueno pues ahorita ya está listo ahorita voy a seguir con la zanahoria la zanahoria le voy a quitar la cáscara como les como les digo siempre todo es al gusto todo lo que ustedes quieran no les gusta esto lo pueden quitar es al gusto de cada persona este jugo es muy fácil pues aquí ya peleé todas las zanahorias ya están listo ya está todo listo ahora voy a armar el extractor para hacer el jugo aquí armé el extractor ya está aquí ya está listo ahorita vamos vamos a empezar a hacer el jugo ya está aquí voy a empezar agregando el apio aquí va a salir el jugo está saliendo ahí este es el apio ahora estoy agregando la la zanahoria y la manzana pues ya vieron que es fácil de hacer y no te quita mucho tiempo aquí ya terminé de hacerlo ahora lo voy a revolver lo voy a mezclar bien con una cucharita para que se revuelvan los tres ingredientes que agregué para hacer este jugo espero que a ustedes les guste el video compártanlo no se olvide de dejarme sus deditos arriba aquí ya está ahora lo voy a servir en este vasito aquí en este con estos ingredientes que hice van a salir aproximadamente dos o dos vasitos y medio de este tamaño bueno pues espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video no se olviden de tocar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video sean los primeros en verlo nos vemos en el próximo hasta la próxima que dios me los bendiga a todos provechito para las personas que están desayunando a esta hora hasta la próxima saludos y bendiciones no se olviden de tocar la campanita de notificaciones ¡Gracias!